La ignorancia va de la mano con lo que es el miedo. El esclavo perfecto de una sociedad viene siendo aquel que no tiene toda la información o que no tiene la educación adecuada para entender cómo es que en realidad el mundo funciona. Nuestro sistema de educación va de la mano con lo que es el sistema financiero, la religión, el gobierno, la alimentación. Pero qué pasa si nosotros empezamos a ver un poquito más allá y nos damos cuenta que todos están diseñados para crear y moldar la persona perfecta para poder controlarla y poder llevarla por el sendero que a otros les conviene. La religión forma una gran parte de lo que viene siendo el control a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, todas las religiones tienen algo en común. Hablan de una idea de cómo puede ser la vida después de la muerte y las personas son manipuladas y controladas a lo largo de su vida basado en una creencia que nadie ha comprobado. Se nos enseña que Dios es alguien al que le debemos temer, al que no podemos cuestionar, ni mucho menos podemos retar. Pero ninguno de nosotros hemos visto que este Dios, al que todos le debemos temer, escuchen bien la energía que mueven, temor, miedo, ha llegado aquí para cobrar. El que ha cobrado siempre viene siendo el hombre, pero en nombre de Dios. Nuestro sistema educativo no nos enseña de cosas que en realidad nos puede ayudar a evolucionar, a independizarnos de un sistema, ni mucho menos a explorar áreas de la tierra o del universo o de nosotros mismos que podamos despertar. Dicen que el ser humano usa el 10% de su capacidad mental. Pasa con el 90% porque es que nosotros no lo podemos acceder. Muy simple porque no se nos ha enseñado y no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿A qué se debe eso? Que mientras que muchos de nosotros permanezcamos en la oscuridad y en el medio de la ignorancia, podemos ser manipulados completamente y cualquier persona puede venir aquí y decirte cómo debes vivir porque si no lo haces vas a sufrir ciertas consecuencias. Entonces, como no tenemos la información y creemos todo lo que nos dicen, entonces somos el esclavo perfecto para controlar, esclavizar sin que nos demos cuenta que estamos siendo esclavizados. Los medios de comunicación o la información que tenemos a nuestra disposición no tiene toda la información que nosotros podíamos acceder en una sociedad normal. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿En realidad nos quieren ayudar a avanzar o simplemente quieren crear una sociedad limitada con muy poca información que haga cosas específicas para mantener una sociedad vigente y que las cosas sigan caminando de la manera que otros esperan y visualizan? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a cuestionar la religión, empezamos a cuestionar la información que se nos da y empezamos a buscar respuestas en un modo que no sea convencional? Mucha de la información que nosotros tenemos al alcance siempre nos da un cierto número de limitación. Si ustedes se ponen a investigar algo tan simple como viene siendo la religión, ustedes van a ver que muchas religiones hablan del paraíso, hablan de una causa, hablan del ejército de Dios, hablan de miedo, hablan de matanzas y conquistas, pero si ustedes analizan esa situación, se dan cuenta que Dios es luz y luz, pero si es luz y es amor, ¿cómo es posible que si es amor y luz y compasión le tengamos que tener miedo? La información está completamente errónea y está completamente cambiada porque se contradice. Entonces, nuestro sistema de educación hoy en día va cambiando cada vez de acuerdo a la agenda que nosotros estamos por cumplir o se nos ha puesto para cumplir. Nuestro sistema de educación no se enfoca en la liberación o lo que viene siendo el crecimiento de cada persona y poder enriquecer las mentes de las personas para que evolucionen, pero si se enfoca en crear una sociedad que sea obediente, que sea, que responda de acuerdo a lo que la agenda quiere que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, se nos enseña a que debemos seguir ciertas rutinas y para llegar a ciertas rutinas sea que nosotros nos levantemos, nos bañemos, nos arreglemos, hagamos siempre lo mismo, lleguemos a la oficina, cumplamos con nuestro deber y como buen esclavito, regresemos a casa y mañana lo hagas otra vez. Pero en qué momento, en toda esta enseñanza que se nos da a nosotros, nosotros tenemos la libertad de decir, vamos a trabajar en nuestro proceso de evolución para poder eventualmente ser libres de este sistema y poder evolucionar. En ninguno pasamos nuestra vida haciendo siempre las mismas cosas. Vas al colegio, vas al trabajo, vas a la iglesia, obedeces, 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 porque si no haces algo malo siempre te va a pasar. Ahora entramos en una era donde no es solamente el control total sobre lo que aprendes o puedes aprender o lo que puedes o debes creer, sino también entramos en una era donde ya todo es completamente monitorizado por diferentes formas o diferentes vías. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a analizar un proceso donde ya todo lo que está a nuestro alrededor está cuidadosamente calculado y vigilado para tener un objetivo. ¿Hasta dónde va a llegar el control de la humanidad? ¿Hasta dónde va a llegar la habilidad que hoy en día nosotros tenemos de disfrutar un poco de libertad? Se construyen ciudades de 15 minutos con la idea de que vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a reducir polución, vamos a reducir el consumo de la gasolina. Suena como un gran plan para ayudar al planeta. Pero también puede ser que se te está reduciendo el espacio de la jaula en el que normalmente solías poder rondar y ahora ya cada vez todas estas libertades o cosas que tú hoy en día ves como privilegios, poco a poco se te van a desaparecer y van a desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque el control y nuestra libertad está en riesgo y el control está tomando control de la vida de cada uno de nosotros a medida que va avanzando el tiempo. Ahora se está hablando de que va a haber una sola religión a nivel global. Entonces quiere decir que la libertad de poder creer en la entidad, en lo que tú quieras, en lo que tus ancestros te enseñaron simplemente, va a cambiar porque ahora todas las religiones se van a unificar. quiere decir que no vas a tener una idea, una libertad de poder escoger de la manera como tú adoras, de la manera como tú piensas o la idea de lo que es la vida después de la muerte porque simplemente todo eso va a cambiar. ¿Hasta qué punto va a llegar la humanidad a controlar uno al otro? Es hora de que nosotros empecemos a pensar en realidad qué es lo que nuestros corazones nos dictan. La verdad en sí está dentro de nuestros corazones y nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas y a todos los problemas que nosotros vemos. Si hay otro que quiere venir y controlar la manera de cómo tú piensas, aprendes, te expresas, cómo tú haces las cosas, cómo tú gastas tu dinero o empleas tu tiempo, es hora de que nosotros empecemos a preguntarnos si debemos permanecer dentro de esa sociedad o debemos simplemente distanciarnos. Creo que el mundo está cambiando enfrente de nosotros mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. Es hora de que nosotros empecemos a preguntar, a hacer preguntas más bien, enseñarle a nuestros hijos que deben preguntar y no deben simplemente recibir la información que los profesores o la iglesia o el gobierno o la televisión te da. Perdimos el hábito de leer, perdimos el hábito de hacer preguntas y mucho menos de investigar. La información no está en las manos de una persona, está en muchos lugares. Simplemente de que nosotros decidamos abrir nuestra mente, liberarnos de esta cárcel emocional y chantaje emocional que nos están dictando y empecemos a pensar por nosotros mismos. Enseñemos a nuestros hijos a buscar y a enseñarnos, a educarnos en maneras que no son convencionales. Meditando, hablando con nuestro yo superior, leyendo, investigando, hablando con personas, hablando con los viejos, buscando la información en las librerías. Esos lugares que ya muy poca gente frecuenta. Yo soy Seretavares, les agradezco a todos ustedes por acompañarme. Si te gustó este video, regálame un like, déjame un comentario y compártelo en tus redes sociales, por favor. Muchas gracias.